Me prometo cumplir y hacer que se empujen a la Constitución de la República y sus demás leyes. Las corporaciones municipales del departamento de Choluteca este día fueron juramentadas y recibieron sus credenciales para poder iniciar su periodo de gobierno local. Continuamos con nuestra propia estrategia, queremos el 100% del municipio de La Masiva, electrificado, el 100% de sus comunidades con agua potable y lo más importante, lo que es la estrategia de desarrollo económico local, que es los proyectos de emprendedurismo. Queremos fortalecer las cajas de ahorro y créditos y fortalecer los grupos de mujeres. Hoy tenemos una dinámica diferente, queremos convertir la oficina de la mujer en una oficina productiva. Los gobiernos locales son los responsables del desarrollo de sus comunidades a través de la priorización de los proyectos. Pues sí, este ya es mi cuarto periodo, estoy al frente de la Alcaldía Municipal, lógicamente continuar con algunos proyectos que nos han quedado inconclusos, así como la planta de tratamiento, el alcantarillado sanitario, seguir con la pavimentación, atender las comunidades, las cinco aldeas y los 57 caseríos, así como también seguir apoyando la salud y la educación, ya que es nuestra prioridad. Para lograr que en los municipios se implementen proyectos de desarrollo, solo es posible si los gobiernos locales tienen capacidad de gestión. Por ejemplo, el tema del reordenamiento territorial de Sedeño, se suma al pavimento de Mojarás Punta Ratón, que el Congreso Móvil se aprobó aquí en Choluteque, que ya quedó ratificado en el presupuesto del 2018. Entonces hay muchos retos y lo importante de nosotros es que vamos a continuar con esa misma dinámica de trabajo, de trabajo a beneficio de nuestra población, siempre apoyando el tema de educación, salud, desarrollo económico local, que enfoca todo lo que es la parte social del municipio. Son 16 las corporaciones municipales que recibieron sus credenciales. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En Choluteca, Eligio Cruz.